Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición del Informe del Día. Les saluda con mucho gusto Julio García, como siempre manteniéndolos informados sobre todo lo que sucede aquí en nuestro condado a través de eventos, mensajes importantes, datos curiosos, oportunidades de empleo y mucho más. Si usted quiere compartir algo de información con nuestra comunidad, envíenos los detalles a las redes sociales o a mi correo electrónico que es julio.tv8veo.com y quédese con nosotros que con esto comenzamos el Informe del Día. Hoy es domingo 1 de diciembre, damos la bienvenida al último mes del año, uno de los más festivos por supuesto, compartiéndoles nuevamente una oportunidad gratuita para que disfruten en familia y se trata nada más y nada menos que fotos gratuitas con Santa Claus en Veo. Todo esto de 3 y media a 6 y media de la tarde en el puente internacional de Veo Village que se encuentra, si vas caminando en frente del Solaris, ese puente que se encuentra justo enfrente, ahí se estarán llevando a cabo las sesiones fotográficas y estas fotos podrán ser compartidas digitalmente o impresas ahí mismo para que te lleves a casa la foto familiar. Tráete a toda la familia para celebrar estas fotos navideñas y compartirlas también con todos tus seres queridos. Fechas adicionales para estas fotos que se estarán llevando a cabo ahí mismo en el puente serán el 8, 15 y 22 de diciembre. Así que si aún estás buscando esa foto navideña con Santa Claus, lo podrás hacer el día de hoy 3 y media a 6 y media de la tarde en el puente internacional de Veo. Puedes visitar discoverveo.com para más información sobre este evento y muchos más que tendrán durante todo el invierno. Así que no te lo pierdas. Mañana lunes se celebra el Cyber Monday, que es una de las fechas más populares para hacer compras a precios descontados en línea. Muchos usuarios recurren a las tiendas en línea para hacer sus compras navideñas y hoy te compartimos un poquito de información y algunos datos sobre este gran evento de compras en línea. Según la página de Techopedia, las cifras de Cyber Monday para el 2023, o sea el año pasado, muestran que 73.1 millones de personas compraron en línea, un número enorme especialmente en comparación a sólo 20.9 millones que compraron en persona. Además, casi un tercio de los compradores en Cyber Monday aquí en Estados Unidos, o el 31%, gastaron 200 dólares o más en sus compras, mientras que el 43% gastó más que en el 2022. Otro dato interesante es que las tiendas en línea más populares durante este evento de Cyber Monday en el 2023 fueron Amazon, Walmart y Target. Así que sin duda algunas de las páginas más visitadas. Las ventas en línea de Cyber Monday alcanzaron los 12.4 mil millones o 12.4 billones, un aumento interanual del 9.6% y la primera vez que se supera esta marca. Así que números récords para estas fechas. Algunas de las categorías más populares de compras en línea el año pasado fueron electrónicos, ropa y zapatos, electrodomésticos o cosas para el hogar, juguetes y productos de belleza y cuidado de la piel. Así que si no lo has hecho, aprovecha estos descuentos que se encuentran en muchas tiendas en línea durante el día de hoy. Ahí tienes un poquito de información sobre este evento. Con esto despedimos el informe del día. Muchas gracias por acompañarnos. Regresa el día de mañana para mantenerse más conectado e informado con todo lo que sucede aquí en nuestra comunidad. Entrando ya en el mes de diciembre se acercan las fiestas y por supuesto aquí les estaremos compartiendo toda la información. Hasta entonces, que tengan un excelente resto de su día.